Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de mejor plancha de vapor vertical de 2020 te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Simr plancha vertical de vapor plancha portátil 1500W con depósito. De 280 ml. Calentamiento en 15 segundos plancha para ropa en. Hogar. Viaje. Su precio orientativo es de 29 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4. Rowenta Access Steam más DR8150D1. Cepillo de vapor. Plancha vertical. 1600W. Depósito 190 ml. Elimina arrugas. Olores. Desinfecta. Accesorio. Prendas delicadas. Gruesas. Cable de 3M. Su precio orientativo es de 55 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Corei plancha de vapor vertical 280 ml. 1500W plancha de vapor. Manual barra automático. Ajustable plancha vapor portátil. Años 20 calentamiento rápido. Adecuado para casa. O viaje. Tristar ST8916 vertical portátil. Salida de vapor continua de 20. G barra min. Dos cabezales de cepillo. Plancha de viaje. Hogar. Mata. Las bacterias. Los ácaros del polvo. 1200W. Plástico. Morado. Su precio orientativo es de 25 euros. Top 1. Paipu plancha vertical vapor plancha vapor viaje 1200W. Depósito de. 200 ml. Años 20 calentando rápidamente. Plancha vertical para hogar. Viaje. La. Última tecnología en 2020. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Plancha vertical para hogar. Plancha vertical para hogar. Plancha vertical para hogar. Plancha vertical para hogar.